¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, cómo me duele! 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 ¡No me dejes sola! ¡Ese reviento que se va dando pa' la bola! ¡Ay, cómo me duele! 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 ¡Viene! ¡Eisha! ¡Ey, baby! ¡Está listo! ¡Señores, señores! ¡Allá en las congas! ¡Vamos a presentar! ¡David, el cancuno! ¡Vamos! Y si ustedes aplauden, la beat sigue tocando. ¡Vámonos! ¡Palmas! ¡Joy, hoy, hoy, hoy! ¡Ja, baila! ¡Ja, baila! ¡Baila! 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 ¡Está conmigo a un ritmo! ¡Ritmo sin dejar! ¡Ale! ¡Baila! ¡Ánale, pues! ¡Muchísimas gracias!